Vestidos o trapos, de eso también se trata esta fiesta de People en Español. Aquí presentamos lo mejor vestidos de la noche, con el terror de las alfombras. Raúl Urbina, que estuvo anoche en la alfombra dorada, y Quique Usales, asesor de imagen, muchachos. ¿Qué les parece? Vamos a comenzar con Giselle Blondet. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues bueno, mira, Giselle Blondet, ella dice que anoche le asesoró su hija para vestirse, y yo creo que se veía muy jovial, bellísima, elegante. Los zapatos blancos me causaron como una impresión, pero... Sí, está medio raro el tema de los zapatos blancos, pero el vestidito negro se veía bien, era como un cóctel, estaba bien vestida. Sí, ¿verdad? Estaba muy linda, para mí que estaba muy de acuerdo a la ocasión. Bueno, señores, estaba bien porque la cartera tenía esa carita, ese diseño blanco, ¿por qué no ponerse los zapatos blancos? Sí, bueno, ya no se usa tanto combinar los zapatos con las carteras, en el tema de las mujeres, pero bueno. ¿Te molesta que los zapatos sean blancos en pleno invierno? Bueno, me llamó la atención con un vestido negro, pero bueno, no sé... Cuestión de moda, exacto. Por lo menos, mira, lo sabe llevar con clase, está bonita y se veía muy bien en conjunto, para mí que está muy bien. Oye, bueno, ahora vamos a hablar de una morenaza que yo la quiero mucho, además es una mujer espectacularmente bella, y ayer se veía regia, Ilia Calderón. Dorada con dorado, esa alfombra dorada con esa morenaza, con vestido dorado, yo creo que ella lucía despampanante, espectacular. Muy elegante, le quedaba muy lindo ese vestido, no sé de qué diseñador era, pero se le veía muy, pero muy bien. ¿Verdad que sí? Porque fíjate que la combinación... Dímelo. Como que ese colorcito canela de Ilia, pega con muchas cosas, ¿verdad? Y con ese vestido se veía espectacular, además así estraple, ese lazo lucía bonito, ¿no? Y no tenía tampoco... Yo creo que el accesorio era ella, que es muy linda, ¿no? Breciosa. Ese color no es moscada, así que... Bueno, señores, y otra que siempre queda bien en todo tipo de alfombra es Sacha Preto, ¿vamos a verla? Impecable estaba Sacha, impecable, yo creo que esta mujer sabe siempre cómo lucir y cómo caminar una alfombra de cualquier color, pero tiene una elegancia y un porte que ponga lo que se ponga esta niña... Sí, y muy a la moda, con un color metálico, un vestido cortito, estaban muy bien, la mayoría de todas estaban bien, estaban con vestidos cortos, así que a mí me pareció que estaban muy atinadas. Sí, porque la ocasión era como un cóctel, ¿verdad? Era una noche de cóctel, así que... Bueno, hubo algunas que casi son de largo, pero... Lourdes. Gracias, Kike. ¿Estás loca por hablar? ¿Por qué no? Es que algo que me llamó la atención, nosotros las mujeres siempre nos preocupamos de los accesorios, de tener los aretes puestos, y ella no tenía nada. ¿Un vestido así lo requiere o no? Bueno, era un vestido metálico, ya ese vestido era demasiado. Es siempre... Recuerden que tienen que vestirse todo sobre una sola prenda, porque si no, si se ponen aritos grandes, se ponen anillos, pulseras, relojes, el vestido con demasiado metálico, los zapatotes, la cartera y todo, parece un arbolito de Navidad. Está bien como ella iba. Bueno, Kike y Raúl, vamos a prepararnos ahora para otra mujer muy bella, Vanessa Hot, a ver qué les pareció a ustedes. Bueno, a mí me encanta Vanessa, siempre estaba muy, muy linda. Un vestido negro, sobrio, se veía espectacular, porque aparte tiene una figura bárbara ella, y es muy dulce. A mí me encanta Vanessa. Déjame, déjame aclarar algo, porque yo dije, me pongo el negro y recuerdo, quise decir el vestido, porque... Eso es una burla. Ah, ok. Porque Lourdes me dijo, Daisy, el vestido negro. ¿Dónde te pones el negro? Bueno, es que tú guardas el negro siempre en una esquina. El negro siempre se pone encima. Para el momento de la emergencia. Ok, el negro siempre se pone encima, escucha lo que dice Lourdes. Lourdes, o sea, un tapado negro. Ya, ya ni la compongas, ya le entendimos el mensaje. Vámonos con otra mujer bella esa noche, ya estuvimos hablando de todas sus aventuras, de todos sus proyectos, pero también tenemos que hablar de cómo se veía ella vestida. Ailín Mujica era una mamacita en toda la extensión de la palabra, porque va a ser mamacita y se veía mamacita. Claro que sí, y fíjate que Ailín Mujica estaba en este momento en una posición muy difícil, que es una barriga de seis meses, que no es ni chicha ni limonada. Entonces el vestido, que no es ni una cosa ni la otra, la barriguita todavía está en un proceso de crecimiento, por lo tanto no es una barriga exuberante que se pueda lucir bien en maternidad, ni algo que se pueda ocultar. El vestido estaba bien disimuladita también la panza por el momento, así que se veía muy linda, muy linda. Fue una de las últimas en llegar. Quique, tú siempre has sido fuerte con las mujeres embarazadas que van a estas alfombras de todos los colores y que no visten bien. Pero realmente me sorprende que hoy digas, pues mira, Ailín se veía muy linda, se veía muy linda y el vestido le quedaba bien. La vestiste tú, ¿verdad? No la vestí yo. Pero tú le cosiste el vestido cuando se le rompió con la pantallita. Tampoco, tampoco. Yo sé, porque era solo un blusón, si le podemos decir así. Señores, al regresar, no se pueden perder los peor vestidos de la alfombra dorada de People en Español. Esto y más en Paparazzi TV. Sensacional. El talento de Paparazzi TV cuida su imagen en Skin Beauty Clinic Medical Spa. ¡Gracias!